Buenas tardes, Ecuador y arriba, país, porque inicia una semana llena de amor. Así es, Jocelyn encalada, luego de esa romántica publicación, ¿qué creen? Se pegó el viaje y estuvo junto a Yoyito. Los abordamos, tenemos en primicia todas las declaraciones. ¿Será que la pareja regresó o no? Más adelante se lo contamos. ¡Rófagas de suspenso, señores! Aquí arrancan los actos de la parábola. Hoy recargados de información, esa es una pareja, hay dos más, porque al parecer Cupido busca reivindicarse. Y no solamente Jocelyn con Yoyito, Rayo, Arturo Vizcarra, también tendría un nuevo amor. Y también Brian de la Torre, el ex de María Fernanda Pérez, infraganti con su nueva novia. Hoy, todos los detalles, solamente aquí nos hagan ráfagas de suspenso. Y con esta ráfaga de suspenso, le damos la bienvenida a los hackers de la farándula. Arrancamos una nueva semana, por supuesto, cargada de información, de primicias, de exclusivas. Semana laboral corta, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar cortos de información. Corta pero contundente. ¡Eso! Corta pero contundente. Arrancamos el lacito. Cómo de música de amor, porque definitivamente Cupido se quiere reivindicar. Así es, esta semana Cupido ya al parecer le pasó todo lo negativo y está de manera positiva. ¿Qué es lo que pasa con Jocelyn Encalada y Yoyito? Es lo que muchos se han preguntado luego de esa romántica publicación en pleno cumpleaños de Yoyito. Pues, ¿qué creen? Ella viajó desde Quito acá para realizarle un cumpleaños. Y tenemos una emotiva y romántica entrevista. ¡Venga! Cuando todos pensaban que esa historia de amor habría llegado a su fin, un romántico mensaje de Jocelyn Encalada para Yoyito, sobre texto de su cumpleaños, dejó expuesto el amor que sigue intacto en esta parejita. Para acompañar tus latidos. Pues estas almas gemelas se volvieron a encontrar. Y bueno, fentejando a 35 años de felicidad, mi querida Jocelyn. Como tú dijiste, feliz cumpleaños, mi amor. Obviamente había que acompañarlo, viajar desde Quito para compartir con él este día tan especial que es su cumpleaños. Bueno, rodeado de la familia, los amigos, la gente más cercana y allegada a él. Mucha gente dice que Cupido se está reivindicando. Y ustedes son un claro ejemplo de eso. Créeme que estoy tranquila, estoy relajada, gracias a Dios. En el trabajo me va bien, en mi vida personal, tal y como quería que esté mi vida. Y la pregunta del millón y todo lo que el país quiere saber, ¿será que yo estoy y regresó ya con Yoyito? Él sabe que lo quiero muchísimo, que lo respeto, que lo valoro. Solo Dios sabe qué va a pasar más adelante. Ahorita estamos bien, tenemos una bonita relación. Las cosas están mejorando, mejor comunicación, mejor cosas. Siento que a veces la gente es tan mala, se mete tanto en algo que no sabe y opinan. Pero bueno, aquí estoy yo dándole con guante blanco a cualquier persona que quiera hablar mal o decir lo que no es. Siento que cuando tú haces las cosas bien, cuando tú trabajas con honestidad, cuando tú haces las cosas, Dios te bendice. Y es lo que está haciendo en mi vida. Estoy feliz, no hay nada más que hacer. ¿Qué significa actualmente Yoyito en tu vida? Alguien importante y especial para mí siempre. Siete feliz cumpleaños y nos encanta verte feliz, sobre todo al lado de una gran mujer como lo es Yoseli. Sí, les agradezco todo por estar por acá. Todo el mundo se separa, acá regresan, me encanta. Yoseli te dedicó un mensaje hermoso en redes sociales. ¿Qué tendrías que responder a ese mensaje? No, ella sabe que la quiero mucho. Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Por ahora estamos tranquilos. ¿Qué significa en tu vida esta gran mujer? No, no, no te sabría decir eso. Es una gran persona, una gran mujer. Ella lo sabe. Tan suelado que lastima, mi vida he dejado en manos de tu vida. A tú, conmigo, es que el amor te pone bonito. El amor te pone bonito. Como varón lo digo. Como varón. Bueno, que todo el caso que yo cumpleañero. Señoras y señores, Leonardo Quesada, por supuesto, fue a buscar a los protagonistas de esta historia de amor. Sí, de amor. ¿Por qué le pasa a la granquera? María, cuando le nombran a la granquera. ¿Historia de qué? Discúlpame. De amor. Amor. ¿Amor por qué lado? ¿Será amor por el lado de ella? Porque por el lado de él tengo 56 años. Ay, no, María. No, no, no. No, no, por diablo. No, no, no. No, no, por diablo. Esta chica se desparrama en detalles y él tiene gestos displicentes, por no decirlo de otra forma, que me importistas como, y hasta fastidio con las cámaras de televisión cuando llegan como diciendo, ay, otra vez aquí. A ver, María, a ver, no, no. No, no es correspondido en las imágenes, por lo que yo veo no es correspondido. No, 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 no. Es lo que yo... Voy a ser abogado del diablo en este momento. Yo no lo veo a él, engrupido como está ella. Lo voy a defender a yo yo. Ella pondrá velas, pondrá flores, pondrá tapetes rojos, pondrá cupidos y pondrá guirnalas. María, el tímido. Él es tímido, no. Él no siente lo mismo que siente ella, lo que percibo, lo que yo siento, y me da hasta la hipórea. Ok, lo siento, pero la voy a mandar a la puerta. Lo mismo decíamos cuando veíamos a Ulises. Lo mismo decíamos cuando veíamos a Ulises. Y no se equivocaban, Ulises. Y no se equivocaron. Ok, pero en este caso sí voy a ser abogado del diablo, porque no podemos tener opiniones iguales, María, lo siento. Y en este caso voy a defender a Yoyo. Él no tiene esa experiencia en cámaras de televisión. Él no tiene esa elocuencia que podría tener Jocelyn Engalada, que siempre le ponen una cámara de televisión. Y no por eso, porque no hable o no se explaya en una entrevista, no quiere decir que no la quiera Jocelyn. El hecho de estar presente allí, haber aceptado, si es que ella le organizó la fiesta, habla mucho más que mil palabras. Mira, estoy completamente de acuerdo con Santiago. Definitivamente un hecho habla, o una acción habla más que muchas palabras, ¿no? En este caso vemos a una Jocelyn sí, tal vez un poco más expresiva. Eso quiere decir que él, siendo una persona que de cierta manera se ha visto involucrado también en polémicas, porque sin ser un personaje público la gente por ahí le ha sacado videos, lo han criticado, lo etiquetan. Es una cosa que no le agrada, ¿no? No es su mundo. En todo caso, yo le agradezco por siempre tener esa deferencia ante nuestras cámaras y siempre hablarme, porque creo que soy el único reportero al cual Yojito le ha hablado. Y yo, al menos lo que vi fue unas personas que se quieren. Que si bien es cierto, no podemos decir que existe ya una relación, que ya han regresado, porque no lo confirman. Pero en todo caso, existe un paso de que ya están en ese proceso. Yo me quedo con la acción de Jocelyn. Si bien es cierto, ella es una mujer que ha dado mucho en esta relación. Es lo que nosotros podemos percibir, pero no sabemos qué pasa a puertas de esto. ¿Qué tiene el asito? A su cumpleaños se fueron a la playa juntos. ¿Qué tiene el asito? ¿Qué tiene el asito que algunos o la mayoría de los novios de las famosas solo le hablan a él? El gatito de Mafer Pérez solo le habla al asito. Yojito solo le habla al asito. Porque siempre le da la razón. Porque siempre le da la razón. Porque siempre le da la razón. Mafer Pérez, ¿sabes qué? Yo aquí lo que veo, definitivamente, bajo mi percepción, lo que yo puedo ver, es a una Jocelyn que definitivamente sí, está enamorada. Mira la cara. Y quiere reconquistarlo. Eso es lo que yo veo. Alguien que viajó, que le armó la pista y todo lo demás. Sin embargo, sin embargo, al Yoyito, al Yoyito, yo no le escuché una frase que era así. Es la mujer de mi vida, yo quiero regresar con ella, estamos juntos. No. Fue muy parco, fue muy serio, y simplemente, ni siquiera eso. Yo diría, ella sí dijo, me parece una persona abriosa. Él fue tan parco que me da la impresión de cómo quiere reconquistarlo. Y él todavía no se decía, está como que regreso, no regreso. Es lo que yo veo. ¿Cuándo él ha sido expresivo ante una cámara? Nunca. ¿Eso es lo que se ve? Nunca ha sido expresivo. A él se lo ve tan interesado. No, no. ¿Sí o no, Reynaldo? Y eso tiene la experiencia, Mariano, lo tengo yo, que ya somos personas que tenemos la suficiente experiencia. Somos mayores. Como para leer el lenguaje corporal de él, es lo que yo puedo apreciar. Somos mayores y sabemos y lo sentimos. Se lo sintió desinteresado. Y toda acción tiene una reacción. La acción de ella, de amor, de desparramarse en detalles, no tuvo la reacción que cualquiera hubiera esperado. Yo quiero a mis zapatos rojos. Un abrazo. Quiero a mi cartela de marca. Dieter, ¿te falta comentar, por favor? Es una persona que demuestra su forma de expresarse, su sentimiento. No puedes obligar a una persona que sea como usted quiera que sea. Él puede ser que sea muy romántico con ella, pero con cámara es muy tímido. Y hay que entender también que fue sorpresa que cayó la cámara ahí. Él estaba pasando un momento lindo. Aquí lo que quiero destacar es que hay un acercamiento. Y que si hay o no, más adelante, que la relación funcione, es demostrar que ellos están felices, la están pasando bien, en buena compañía. Y siempre van a salir algún detractor que quiera dañar alguna relación. Ya hay por ahí, ya hay una por ahí, hay una grillita que anda escribiendo molestando. Siempre hay por ahí que quieren dañar lo que están felices. ¿Por qué aparecen cuando son felices y cuando no estaban, no aparecían en reacción? Ah, debe haber alguien, alguna o una, que está por ahí atrás de él. Es una, es una. Y ella lo que está haciendo, marcando su territorio y tratando de reconquistarlo. Y él, aquí estoy yo, y él disfrutando de las múltiples términos. No, otra vez, no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué eso de reconquistando? Porque eso de que ella lo está reconquistando a él. Jocelyn es una mujer que siempre ha demostrado ser independiente, ser trabajadora, tener lo que ella necesita. ¿Cuántos hombres no hay atrás de Jocelyn Engalada para que ella tenga la necesidad de reconquistar a uno en especial? No lo creo. Así es, la lista es larga. Ok, chicos. Entonces, ya hemos visto la nota. En primicia, Yoyito habló para la cita, pero el debate aquí es... Ella está más enamorada que él. Sí. Para mí, los dos están enamorados. Los dos. Al igual, a la paz. Al igual, a la paz. Mariano. Nada que ver. Ella absolutamente más enamorada y en busca de recuperarlo. Santiago. Al empate calceta, uno a uno. No. Casito. Mira, yo siento que él es menos expresivo. No por eso signifique que él no esté enamorado de ella, sino no se mostrara en Televisión Nacional al lado de ella. Con esa cara. Reinaldo. Ya, la respuesta es simple. Ella sí está enamorada de él. Él no. Gracias, Rey. Ok, es un debate. Tiene diferentes criterios. Análogos versus digitales. Oye, está marcado. Está marcado el partido. Marcadísimo. Experiencia versus... Experiencia versus... Experiencia. Ok. Experiencia. Ok, signos. ¿Qué tenemos más adelante que los hackers de la parándula, Santiago? Esta es una pareja, pero hay otra que se va en instantes a la paila y métale esa ráfaga de su senso. Sí, señores. Arturo Rayo Vizcarra, al parecer... Ahí está, miren. En Televisión Nacional vemos la fotografía de Arturo Rayo Vizcarra con esta rubia que al parecer sería su nueva conquista. Sería su nuevo amor. Se los ve bien. Sabemos todos los detalles de la rubia que está en la paila. Tenemos hasta la partida de nacimiento de ella. O es la chica de Machala, ¿no? Todos los detalles en pocos minutos aquí en los hackers de la parándula, pero eso, eso no es todo. Tenemos más, Lacito. Bueno, definitivamente sumamente preocupados, mi querida Dorita, qué es lo que pasa con la salud de una reconocida cantante. Así es, Dayanara Peralta, país, ella nos revela que está pasando y que le detectaron una enfermedad inesperada. ¿Qué? De qué está sufriendo Dayanara. Nosotros se lo revelamos en primicia más adelante. Una noticia que nos dejó impactados realmente. Eso en pocos minutos. Toda la información y los detalles de cada una de las noticias que hemos presentado las tendremos en segundos, en minutos. Pero ahora, Lacito. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Emilio Pinargote y su reality digital? Es la pregunta que empezó a pulular hace más de un mes cuando él mismo, de manera abrupta, dejó de emitirse en redes sociales. Conversamos con el presentador y mire lo que nos dice. ¡Venga! Hace ya más de un mes fue la última aparición de Emilio Pinargote en el reality digital que él conduce. Y es que dicho espacio simplemente dejó de salir, generando un sinnúmero de especulaciones. Pero, ¿qué pasa con el presentador? Pinargote decide romper el silencio y aclarar que... Obviamente comenzaron los rumores de que qué pasó, de que si no se va a hacer la final, de quién es el equipo ganador. Muchos decían que por falta de pago hacia ti, que no se había grabado eso, que te ven incumplido inclusive. Yo te puedo decir algo. El equipo de Zully es súper profesional, súper cumplido en los pagos. Puedes preguntarle también a Mayra. Y eso, ¿no? Se va a grabar la final en estos días. No sé si esté para la próxima temporada. No lo sé. Simplemente se fueron y es lo que quedó como que en duda. O sea, el último programa de hace un mes se desapareció. Es cuestión de pago porque es muy puntual en los pagos. No es cuestión de alguna discrepancia porque no ha existido. Básicamente el tema radica en que ella está mudando toda su productora a un nuevo local y eso le ha generado el retraso. Bueno, y en todo caso, ¿sigues o no en esta nueva temporada? No sé, me voy a enterar en los hackers. Anda, pregúntale y dile si me va a contratar para... Ella siempre decía, voy a contratar a alguien que venga por la mitad de precios. O sea, no te quiere pagar. Vamos a ver. Eso sí no hemos conversado. Te mentiría si te digo si sigo o no sigo. Hay que ver qué pasa más adelante. Después de la final, me imagino que no... ¿Te has quedado debiendo, no? No, no, para nada. Ya estoy pagado. Incluso adelantado. Sí, 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 sí. Se reje la fucsia, mira. Y ahora tengo que ir a la final a cumplirle. No es por falta de pago. Además, él está pagado. Dice, Emilio, que él está completamente calmo. Pero lo creo, por supuesto. Mira, primero porque la producción, Zully sabe vivir mucho de lo que es Facebook y YouTube. Uno se lo cerraron lastimosamente porque hay muchas reglas que cumplir y rompió un par de reglas fuertes. Entonces, cerrado, pero le queda lo otro. Lo que está haciendo, lo que sea, es que hay un derroche de money. Está haciendo una infraestructura para la nueva temporada con piscina olímpica, con todos los juegos de hierro importados. En fin, o sea, que en una mega mansión, dinero es lo que le sobra. ¿Cómo así? No lo sé. Pero plata hay. Ñaña, contrátame. ¿Sabes qué? Te digo algo. Más allá de que si tiene o no o que si va a grabar en Brasil o en Punta Cana, no. O sea, yo no entendía y lo que no entiendo es cómo es posible que de la noche a la mañana tú dejes de salir. No avises a la gente. No avises teniendo una fanaticada. Porque a mí me parece inclusive una falta de respeto hacia el público que de cierta manera ve tu programa, que de cierta manera te consume. Y que de la noche a la mañana porque, no sé, no te pueden alquilar la cancha o porque compraste o cambiaste de locación o no te dieron algún canje. Simplemente no salgas más. Y luego de toda la bulla, ahí si quieras de cierta manera retomar. Por eso yo le pregunto a Emilio qué es lo que realmente pasó. Y como ustedes lo ven, ni siquiera él sabía que es cierta qué. En todo caso, dice, mira, a mí ya me pagaron. Pero hicieron la final ayer. ¿Has salgado o no? Ya ese es el problema de la señora. Correcto. Ellos hace un mes dejaron de emitir. O sea, en YouTube está colgado el último programa hace un mes. Y eso es lo que llama la atención, de que no existió nunca un comunicado en ese instante de la gente que está viendo el programa de YouTube en decir, ¿saben qué? Nos vamos de vacaciones, nos vamos a... Se quedaron allí pululando. No había una respuesta lógica. Es por eso que le preguntan a Emilio, bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Y qué va a pasar contigo? Pero la pregunta que me queda en el aire es realmente la que viene, que es, ¿qué va a pasar con él después de? Porque sí, ayer se grabó una final, pero hasta por donde se anda escuchando, por allí como chisme de pasillo, como rumrum, es que la fucsia estaría pensando en poner otro animador que ya no sería Pinar Gote. ¿Por qué si le va tan de maravilla? ¿Por qué si le pagan hasta adelantado? Pinar Gote no querría volver a ese mismo paseo. Esa es la pregunta. El animador está pidiendo la mitad. Pero ¿sabes qué? Está llamando y diciendo, yo te cobro la mitad. Lo barato sale caro. Uno, uno solo en red. Yo diría que Emilio, la salida de Emilio realmente sería un peso dentro del programa porque es un animador. Es bueno. Primero orden que la gente lo quiere, la gente lo sigue y ya está en realities. Yo creo que ahí sí la fucsia debe mover los hilos así con pinzas porque de pronto al sacarlo le puede quitar a mi parecer muchos seguidores que mucha gente veía solamente porque estaba Emilio. En todo caso, eso es cuestión de negocio. Vamos a ver más adelante qué es lo que dice la fucsia. Ahora, lo que él cobraba, que yo tengo entendido, y lo he hecho público, creo que dijo 3 mil dólares. 3 mil. Ya fueron pagados inclusive por adelantado. Por eso es que ayer él fue a la final a grabar. Hay que ver qué es lo que está pasando. Ya se lo contamos. Bueno, del número es mejor no hablar en todo caso, pero de la situación en este caso sí, ¿no? Yo quiero dar hipótesis a continuación. Por favor, la escuchamos. No, en televisión. La escuchamos, Dieter Newton. En televisión pasa cuando hay un programa que dice que terminó el programa, ya no va más al aire. Puede ser que también esté pasando ahora en el medio digital que terminaron de grabar y después comunicaron, no va más y no hubo un comunicado como tal. Espero que no sea así porque ya han grabado la final. No, porque te estoy diciendo que hay infraestructuras. O puede ser una estrategia de la fucsia porque ve que hace un mes... No, puede ser. Eso es lo bonito. No hay nada del programa. Entonces la gente está murmurando, los pasillos del canal, en la parándola están hablando y agarra fuerza para lo que ya está trabajando. Pero se pierde continuidad. Si hay un reality y está subiendo, 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 no puede desaparecer un mes para decir, ya nos vamos, nos vamos a la casa y regresamos de un mes a la final. Es una falta de respeto, es una falta de respeto para la gente que te consume y de cierta manera ni siquiera emitir un comunicado, ni siquiera en tus redes sociales. ¿Saben qué? Volvemos en un mes, cerramos, nos vamos, regresamos en un mes, dos meses. No fue. No existió nada. No fue la estrategia del marketing. Debe estar buscando que se hable y lo está logrando. Vamos a hacer pedidos que sucede con la fucsia, pero ¿qué tenemos más adelante, Santiago? Rófaga de suspenso, Chávez. En instantes, vamos a conocer por primera vez en Televisión Nacional toda la historia de amor que estaría viviendo Arturo Vizcarra de Gallo como esta joven machareña. Sí, esta rubia que está viendo en pantalla al parecer sería su nueva conquista. Investigamos y tenemos más para podernos explayar acerca de este tema. Cupido busca reivindicarse y ahora lo hace con rayo. ¿Será que es una rubia? ¿Será? A mí me duele. Es una fan nada más, es una fan. Mi instinto me dice que sí es siempre siendo una rubia. Pero si ahí yo veo que ha postido hasta un corazoncito. Yo creo que eso va más allá de una foto. Rayo y corazón. Pero ¿quién taggea a quién? ¿Quién menciona a quién? Vamos a verlo más adelante todo eso. Ese análisis, mi querida María, lo vamos a contar en pocos minutos, obviamente, con toda la información que tenemos. La cita dice que es una fan enamorada. Puede ser que trabaje con él. ¿Puede ser que la novia? Sí, puede ser colaboradora, colaboradora. En las animaciones. En las animaciones. Una manager de Machala. Claro. Una novia nueva o no tan nueva. ¿Verdad? En pocos minutos sabremos quién es la rubia que acompaña a Rayo Arturo Bizarra, que por cierto, siempre ha preferido mantener sus relaciones muy cerradas. Así es. ¿Qué más, Leonardo? Bueno, definitivamente, sumamente preocupados, país. Así es. Preocupados es como nos encontramos luego de que Dayanara Peralta revelara hace unos días cuando la entrevistamos una enfermedad que la está quejando. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ocurre con nuestra querida Dayanara Peralta y su salud? Se lo contamos más adelante. A mí me dejó realmente impactado, ¿verdad? Eso en pocos minutos. Pero ahora regresamos con más información, Reinaldo Vázquez. Por supuesto, mi querido. Voy a coger palco. Porque tras lo expuesto de mi opinar, ¿ustedes creen que la fucsia se iba a quedar callada? Nebo. Negativo, 10-14. Ella habla directo y espeso. Y nos deja con el ojo así. Ahora. Ahora, porque ahora. Se dice, se rumora, se especula y se comenta por ahí de que tú te quedaste sin presupuesto que ya tu programa no va y que Emilio tampoco sería tu animador. Ya quisieran muchos que me vaya a opacarme jamás. La gente siempre va a hablar, va a decir muchas cosas, la envidia, lo que hace hablar a las personas de mal corazón. Se vienen nuevos proyectos. Emilio, estamos pensándolo porque ustedes saben que Emilio es un poquito cara. ¿Te quedaste sin presupuesto de pronto? No, gracias a Dios. Nos dicen que me he quedado sin presupuesto. Pues no. Yo estoy invirtiendo. No es quedarme sin dinero. Cada vez invierto más para nuevo negocio. Entonces, eso no es quedarme sin presupuesto. Quisieron opacarme con algunos realities, pero jamás. No, yo estoy contenta porque ya ustedes se han dado cuenta que sí nos ven. Y ahora la cuarta temporada que se viene espectacular. Sí, puede ser con nuevos animadores. Emilio, estoy ahí, como que ahí, ahí, ahí. Pero también se está sumando por ahí otra persona que la tengo en cuenta. ¿Qué quieres saber? ¿Quién es esa otra persona? ¿Vares ese nombre aquí? Hay varios nombres, sí. Está uno ahí por ahí, José Matamoros. Que sí, como que... ¿Y no será que de pronto ese nuevo reality que reabrió, que retomó nuevamente, ya que lo vimos en un canal amigo, de pronto te quitó audiencia? No, no. Y mi programa va a seguir creciendo poco a poco, no es que digo que de una, poco a poco, porque ahorita no es que vemos mucha televisión. Lo que más se ve es internet. Entonces estamos en redes ahorita reventándola. Dice, yo lo repito, dice, yo le repito, dice, estamos en redes reventando. Pero si hace un mes que no sale, ¿cómo va a reventar? A ver, y con 900 vistas dice reventándola. ¿Sabes qué? Te digo algo. ¿Qué quiero? Como siempre, una vez más, la veo que divaga. No. No la veo nada concreta y con el mismo cuento que ya parece guión escrito mal hecho. Sí, vamos a atender a unos presentadores, me están llamando. Me está diciendo Matamoros. Que no sé, que no sé cuánto. Eso lo viene diciendo hace meses. Un año. Y empieza su temporada, su temporada con la misma gente. O sea, yo pienso que hasta para crearos entrar arriba. Yo, con carrillo ahí. Mira, yo siento que a ella se le está yendo esto de las manos. A ver, mi querida Zuli, uno tiene que ser autocrítico. En esta vida uno tiene que ser real y frontal. La gente no es que es tonta. O sea, la gente puede coger un teléfono y cuando usted dice, estamos reventando en redes. O sea, yo digo, espero un millón de vistas, dos millones. 900. Pero no llega ni a las mil. Con la que vimos ahora. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que estás reventando en redes sociales cuando ni siquiera te haces viral? O sea, la gente ni siquiera sabía que el programa seguía o no. Nosotros porque estamos investigando, viendo qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y obviamente nos llamó mucho la atención que de manera abrupta, hace más de un mes, salieron y se fueron. Como Pedro en su casa, no dijeron absolutamente nada. Ahora, Lacito, escúcheme algo. Ahora reaparece. También, a ver, yo entiendo su análisis y el de cada uno de ustedes. Pero no es fácil estar al mando de toda una producción. Pero eso se mientas. Yo creo que de alguna manera estoy tratando de mover las piezas para mantenerse. Insisto, ser empleado es mucho más fácil que ser el encargado o la cabeza de todo un equipo de producción. Digo. Recordemos que la fucsia no solo tiene eso, tiene otros negocios más que está amando de ella. Cirugías. No es fácil. Alquiler de autos. Claro, yo lo que creo aquí es que la estrategia le sirve. Sea verdad o no, que esté buscando otro animador. Hoy por hoy estamos hablando de la fucsia. Yo sigo en la duda. Hoy por hoy ya hablamos de la fucsia. Si no se generara, existieran mil y una historias que hubiésemos también topado. Sin embargo, nunca hemos hablado nada de eso. Y para muestra es un botón. Recientemente apareció uno nuevo por ahí que lo revivieron, otro reality, y se ha generado. Es allí una gran diferencia. La experiencia no es coincidencia. La fucsia podrá tener todo el billete del mundo, todas las ganas, pero no toda esa experiencia para lograr un producto como tal. Y al menos ha pasado tanto tiempo y lamentablemente nos ha reventado. Pero dime o no que la inversión que ha hecho la fucsia le ha servido. Así sea que los participantes no generen, no venden, pero estamos hablando de los presentadores que ella ha contratado. Pero es un tema esporádico de una vez cada seis meses. Pero a ver, uno me puede explicar, yo me lo he perdido, estoy en los anillos de Saturno dando vueltas que ya no existen. ¿Por qué pararon un mes? Hay una explicación. Es que me hubiese gustado que tenga por dos. No, no, si lo dije. Hola, fucsia, realmente a mí me consta, a mí me sorprendió cuando fui a hacer esa entrevista, es que se cambió de casa. Ahora ha ejercido bastante. Pero que lo diga. No, ya lo dijo, tiene alquilado casi una cuadra, donde lo que estoy viviendo ahí es solamente lo que va a hacer. Es solo la casa más grande. Los equipos, todo para el eléctrico. Dentro tienen una piscina olímpica, además en esa imagen. ¿No ves una piscina olímpica? Es en serio, es en serio. Pero yo entiendo por qué a la cita no le creen. Es que es verdad. Sí, es verdad. A ver, permíteme preguntarle. A ver, está exagerando ahí. Una piscina olímpica mide más de 500 metros. Es una piscina bastante grande. Y además de eso, tiene adentro muchas otras cosas. Sí, pero no olímpica, pues Reina. Tiene una productora, está haciendo un nuevo canal, tiene otros emprendimientos y demás. En todo caso, esa es la razón por la cual ya se habría separado. Este le dice a San Ángel. Muy independientemente de cualquier cosa. Este le dice a San Ángel. Muy independientemente de cualquier cosa, lo que estamos hablando aquí definitivamente es de si el realista le funciona o no le funciona. ¿Y qué pasa con Emilio? Ahora ya habla de otro nuevo supuesto presentador. Carlos José. Es verdad, eso sí es verdad. Ya lo ha dicho bastantes veces y a la hora de la hora termina. Esperemos, esperemos a ver qué sucede y obviamente ahí entenderemos por qué cambia la unicha. O no, lo vamos a saber en aquel momento. Terminamos con el tema, pero ¿qué tenemos más adelante, Santiago? ¡Señores, en instantes, Rafa va de suspenso! Sí, Cupido al parecer ahora ha vuelto a ser de la suya, pero para bien, porque andaba Chuchaki y Cupido. La que está viendo en pantalla sería la nueva novia de Arturo Rayo Vizcarra. Hoy le vamos a contar absolutamente toda la historia. Toda la historia de toda esa fotografía. ¿Quién es esa nueva rubia que al parecer ha conquistado el corazón de Rayo? En instantes, así llueve, trueno, relampaguee. Aquí se lo contamos con el trueno de Rayo Vizcarra. Ella es la relacionista pública. No, la rubia tiene cara de amor, no le ven los ojitos. ¿Será? Es una fan, es una... Oye, en su defensa es una chica muy linda. Para mí hasta se parece. Muy linda, linda sonrisa. Yo la veo una mujer muy hermosa. Y le saca a Rayo una sonrisa agradable que últimamente la estaba teniendo. Ha sido súper simpático con la prensa y se ha portado bastante bien. Un Rayo bastante agradable. Hemos conseguido últimamente, pero le está sacando parece la parte buena de él. Así es. Así vemos. Ok, esa es una. Y la otra que se viene ráfaga de suspenso. ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! También, Brian de la Torre, el ex de María Fernanda Pérez. Y Fraganti en una discoteca con su nuevo amor. ¿Cómo? Le vamos a contar la historia completa. ¿Cómo le vamos a pasar? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Y quién es esta chica? Todo. Que al parecer también ha conquistado el corazón del futbolista. El ex de la Pérez vuelve a creer en el amor. ¡Cupida, dame vuelta! Esta chica me suena repetida. ¿Qué? Y dice que el cromo repetido no llena algo. ¿Así? A mí suena repetida porque ya la he visto dándose besos con el ángel. Ese es Felipito, María, ya olvidé. Lo que sí es que Cupida está recargado. Cupida está haciendo buen trabajo. Cupida ha venido recargado. Eso en pocos minutos. Pero obviamente hay que... Hay que ver, chicos. Al cesar lo que es el César. Hay que ver si realmente son parejas. Ah, ¿por qué? Porque Rayo... Porque Rayo no está besándose con la chica. Es verdad. No vemos a Brian tampoco besa. No, Brian sí. Sí se besa. ¿Ah, sí? Ok. Entonces esperaré para ver todos los detalles de esta información. Tendremos un experto en análisis corporal en vivo. Y no es la primera vez que se besa con esa chica. Eso en pocos minutos. Pero ahora la cito. Bueno, definitivamente como lo hablamos y lo mencionamos desde el inicio de este programa, a tan solo días de que nuestra querida Dayanara lance un nuevo tema musical, nos enteramos y fuimos a la fuente, obviamente, de qué estaría pasando con su salud. Realmente nos llegó un rumor de que una enfermedad la estaría aquejando. ¿Qué tan cierto es esto? Ella en primicia lo revela todo. ¡Venga! Una noticia que tomó por sorpresa a la cantante Dayanara Peralta, quien a tan solo días de haber estrenado su último sencillo, fue diagnosticada con una enfermedad con la cual le tocará aprender a vivir. Bueno, en realidad yo me siento bien, ¿no? Pero me realicé los exámenes que uno siempre tiene que hacerse por chequeo. Y pues me diagnosticaron que tengo hipotiroidismo. Uno dice, ¿por qué no bajó de peso? Y hay que hacerse exámenes, es necesario. En mi caso, pues, considero que tengo un estilo de vida relativamente saludable, pero no bajaba de la manera en la que yo quería. Entonces decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? No me alimento mal, hago ejercicios diariamente. Y aún así se me ve grandecita. Entonces fui al médico. Fue uno de los motivos principales por los que acudí a ver qué estaba pasando. Y pues este fue el resultado. Pero gracias a Dios ya lo estoy tratando. Espero de corazón poder ir bajando a poquito, más que por un tema estético, por un tema de salud. ¿Y te explicaron qué es el hipotiroidismo exactamente? En mi caso, pues, tiendo a engordar. Hay una tiroides, pues, que te hace flaquita. En mi caso, mi tiroides me hace gordita. Entonces, es algo que lo puedo controlar. No es algo que, ah, yo por tener tiroides, pues, voy a andar subiéndome de peso. Es algo que lo puedes controlar con un tratamiento, con un médico, que es lo que yo empecé a hacer esta semana, que estoy súper entusiasmada de que ya puedo saber exactamente qué tengo, porque estaba quizás un poquito estancada en mis pesos, medidas y todo. Y cuando te dijeron, ¿tienes hipotiroidismo? ¿Sabías lo que significaba o te asustó en su momento, al principio, al inicio? ¿Sabes que lo sospechaba? Lo sospechaba, porque yo decía, Dios mío, me mato entrenando, hago bien las dietas y todo. Entonces, algo está pasando. ¿De qué ojo? Yo soy feliz con mi cuerpo. Así es. Pero, sin embargo, sentía que yo podía estar mucho mejor y había algo que me estaba atascando. Entonces, bueno, ha sido el tema de la glándula de la tiroides, pero vamos a tratarla y, pues, con fe, pues, ya vamos a estar mucho mejor. ¿Y empiezas un tratamiento que tiene algún tiempo límite o es un tratamiento de por vida? Me dijo el doctor que de por vida. Por ahora no tiene una cura, pero que lo puedes controlar y lo puedes tratar. Así que voy a poner toda la disciplina para vivir con esto de la mejor manera y estar siempre sana, que es lo que importa sobre todas las cosas, y bien, obviamente, para mi público, que me vean siempre bien. Ahí está, Dayanara Peralta, para mí una de las artistas más importantes que tenemos en este momento en nuestro país. Y muchas veces no conocemos lo que realmente está pasando en un ser humano, más allá de ser la artista, el ser humano. Y hay tantos comentarios fuertes. Yo la veo una mujer divina, la veo una mujer bella en rostro, cuerpo, todo. Y hay tantos comentarios como, ¿por qué estás gorda? O sea, ¿por qué no saben lo que está atravesando? Así es, así es. Además que yo no la veo gorda. Sí, cuando ella vino, yo pensé, dije, ay, se puso producto, porque tú sabes que esto está de moda, yo también me estoy poniendo, muchas han puesto. Dije, se puso un poco de producto en la cara. Ahora que lo explica, yo sufrí las dos, ahí la hiper y la hipo. El hipotiroidismo te hace el metabolismo tan lento como el de una tortuga, que comes una lechuga y un tomate y te engordas. El hipertiroidismo te hace el metabolismo súper rápido, tiemblas todo el día, transpiras, vas a 100 por hora y entonces todo lo que comes lo quemas. Claro, qué lindo es tener el que te hace placa. No va a ser lindo tener ninguno de los dos. No es saludable, pero sí son para toda la vida las condiciones, más cuando vienen de virus de Hashimoto, de virus que son, que eso es una enfermedad con la que vas a luchar toda tu vida y la vas a tener toda tu vida. A veces se reactiva y te haces una soplada. Por eso yo a lo que tal llegué a pesar 199 libras. Y a veces 99. Porque tú no sabes cómo le va a coger la locura al hiper y al hipotiroidismo. ¿Y de qué depende? Tampoco se sabe. Tampoco. En muchas ocasiones se desconoce el motivo por el cual la tiroides enloquece. Pero le va a tocar, le va a tocar lucharla fuerte. Pero sabes que esto es algo bastante común, más allá de lo que ustedes piensan. Miren, de hecho la tiroides es una glándula que tiene aquí, aquí es ubicada en forma de mariposita. Y ella controla casi todo lo que pasa en el cuerpo, aunque ustedes no quieran esa mariposita. Y eso pues produce, lo que acaba de decir María, un hiper o bueno... Un hipo. Un hipotiroidismo. Pero esto es algo muy común. De hecho, hay personas que la sufren y no se dan cuenta. Y otras que dicen, ¿sabes qué? Yo tomo un vaso de agua y engordo. Y tú mira, no engordas nada. Pero realmente lo que tiene, lo que tiene ya un problema con la tiroides. En los casos hay que siempre estar... O sea, con chudolas. No, si no se ha hecho los exámenes, una siempre tiene que estar pendiente de todo lo que pasa con el cuerpo, porque a veces podemos tener cosas que no sabemos. ¿Usted qué dice, Dieter? A cuidarse. O sea, que con chudolas. Hasta tú podrías tener. Porque ustedes tienen, pero ustedes no tienen hipotiroidismo. Ustedes tienen hipotitotismo. Ellos sufren de la tiroides. No, nosotros somos cuchadores. Lo que se tiroides a la boca todos los días. Lo importante aquí es que quiero destacar de Dayanara que asume con mucha responsabilidad y seriedad el tema y que lo hace públicamente porque a veces los comentarios son tan crueles en redes sociales que hay personas que prefieren callar y no decirlo porque uno no sabe los comentarios que puedan venir el doble. Yo quiero felicitar a Dayanara que ha cuido un médico que está en este proceso, que está con medicación y que esto va a ser controlado durante el tiempo de su vida y que ella es guapa. Este delgado, este llenita, para mí es una mujer talentosa que ha hecho lo mejor para el país y lo demás que simplemente se prepare más allá del físico. Con medicación se regula. La nota saca dos cosas a relucir para mí. La primera es que tengamos cuidado y tomemos alerta porque muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos y decimos solamente es no sé por qué engordo a cada rato, no sé por qué se me cae el pelo y pensamos que solamente es algo superficial. Cuando te hacen los análisis a profundidad descubres que padeces una enfermedad, una enfermedad que en el caso de Dayanara lamentablemente no es algo que va a ser un tratamiento de un mes y se acabó. Es un tratamiento para toda la vida. Entonces, primero, a tener mucha atención acerca de las alertas que emite nuestro cuerpo como tal. Y segundo, Dayanara, eres una mujer extremadamente bella por dentro y por fuera, más allá del físico. Si en algún rato te vamos a ver regordita, no importa. Igual para nosotros sigue siendo Dayanara, esa artista emblemática y tan querida, tan talentosa para nuestro país. Y como es alta, entonces el tema de que suba de peso no se le va a notar mucho. Sabes que si fuera una enfermedad que afectara a tus cuerdas vocales, estábamos fritos. Pero es una enfermedad que solo te va a hacer subir o bajar de peso. Y recuerda que al ecuatoriano... No lo podemos... Pero no tan fácil, María. Como consecuencia, algo secundario podría tener algún efecto y su voz verse perjudicada, claro. Antes que nada, quiero definitivamente agradecer a Dayanara. Sé que no es un tema fácil hablar de la salud de una persona. Le pregunto a otras cámaras. Le digo, bueno, ¿cómo tú de cierta manera empiezas a sospechar, no? Me dice, la cito, para empezar, hacía dietas y ejercicios fuertes. Y no bajaba de peso. No bajaba de peso. Como segundo punto, mi mami también tiene hipotiroidismo. Claro. O sea, la mamá también sufre de hipotiroidismo. Y esto, de cierta manera, puede heredarse. Entonces, dije, ok, voy a realizarme el examen específico. Hay un examen de tiroides. Te hacen específicamente para eso y ella ya se reveló lo que sospechaba. Lo detectaron a temprana, a temprana, a corto tiempo. Lo detectaron a tiempo. Porque esto te puede afectar inclusive a la frecuencia cardíaca. Sí. No hay que minimizarlo. No es que es una enfermedad. Es solamente que te engorda o que te baja de peso. No. Te coge escalofríos. El hiper es ese. Tu ritmo de vida o tu diario vivir se puede ver afectado. Te cae el cabello, se te seca la piel. Y no se hace un tratamiento a tiempo. Ahora ella ya inició con su tratamiento que sí, es de por vida. Porque es una enfermedad que no tiene cura. En todo caso, sabemos que Dayanara cuenta con el respaldo y el cariño de su esposo y de su familia y va a salir adelante. Hablar de salud no es fácil, país, pero en todo caso es importante. Sobre todo para callar a tanto malintencionado que la gente por todo te critica. Oye, pero mira, mira la milagrosa de chámenes. Yo la veía y yo pensaba, ay, se ha engordado un poquito. Yo produjo. Puede ser porque está feliz con el matrimonio y siempre en el matrimonio uno se engorda un poquito. Yo pensaba eso, pero mira, uno nunca sabe. Realmente veo que es una mujer grande. Pero para lo que ella era, que ella le encantaba estar flaca. Era bien delgadita, sí. Le gustaba estar bien, bien flaca. A mí es Ecuador. Pero a quien no le gusta así, ah, tuquita. Sí, a muchos le gusta así. Yo creo que me voy a hacer eco con lo que finalizó la cita y mientras tenga el respaldo, el amor de su esposo, de su familia y de sus verdaderos fans. Así es. Porque a mí me da tanto orgullo cuando veo a tanta gente haciendo los TikToks de Dayanara, porque es una artista nuestra. Claro, le digamos tiempo. Que me gusta la farra. Porque me gusta la farra, la nana, la fin de semana. Bueno, sí, la verdad es que ella es una artista completa, completa y es una mujer guapísima. Este proceso no debe ser nada fácil. Digo no debe ser porque no lo he transitado, así que no puedo hablar así sin ser cierta. Sin embargo, cualquier tema referente a la salud, pues no es fácil de llevarlo. Sin embargo, respaldándose en su esposo y en su familia, que siempre la rodea, yo creo que por ahí ya tiene la victoria en sus manos. Claro que sí. Y sobre todo, hacerse exámenes para que uno siempre, por lo menos una vez al año, pueda controlar su salud. ¿Qué más hay, chiquillos? Se viene la rófaga de suspenso, Charly. Véselo, 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 véselo. Y busca una pareja para rayos. ¿Y por qué utiliza este tema de Ciencio y Manuel Turizo? Quiero que la reproduzca cuando estemos hablando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que la reproduzca la... ¿Quién ha pegado? ¿Y quién? ¿Nanana, nana, 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 pegado. Ciencio, Manuel Turizo. ¿Quién lo pone? No importa. Cuando usted la anota, le pido por favor... ¿Quién lo pone y quién lo reposea? Que ponga el tema que está haciendo mención en esa historia. Es romántico. ¿Cuáles son los detalles? ¿Será la nueva relación o por fin, rayo, Arturo Vizcarra? ¿Se atreve a formalizar y publicar? Se toca ver. Vamos a analizar esa fotografía por completo. ¿Para ti qué es? Parece que no dice nada, pero dice mucho. Es la tía, es una fan. Es la reina, trabaja con ella. Es una fan. Es el futuro de amor. Eso es lo que pienso yo. Le pide un selfie y se lo hizo. Ah, sí, con corazón y rayo. ¿Quién sube la historia y si él la repostea? O sea, o quién menciona a quién. Se mencionan los dos, no se mencionan los dos. Hay mucha tela que cortar y mucho análisis. En instantes, rayo de amor, la telenovela. Y además, ¿qué es lo que ella opina? Ay, qué opinión. Hasta ya tenemos. Ok. Caramba. En pocos minutos. Cabeza con carnet. Rayo, rayito. El rayo de amor. What's happened, dicen por ahí. What's happened? Y si bailamos cabeza con cabeza, pechito con pechito. Ok, chicos, ¿qué más? Porque Cupido no siendo de la suya. Anda que tira flechazo a diestra y siniestra. Y uno de esos flechazos, al parecer, le cayó el fin de semana a Brian de la Torre. El ex de María Fernanda Pérez fue captado infragante en una discoteca con una rubia. Esta rubia, al parecer, también sería su nueva novia. También les vamos a contar de quién se trata y cómo ocurrieron todos estos hechos. Ahí está. Yo, 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 rojo. Infragante con una rubia. No es rubia, son las luces de la discoteca, son. No es rubia. Yo, 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 ya los he visto besándose anteriormente en otros lugares nocturnos. Primero que a Brian le encanta la farra, cosa que yo no critico. Pelinegra no es. ¿Qué color es? Usted, Reinaldo, que alcanza a ver todo. Era rubia, un rubio. Dice Reinaldo que no es rubia, que son las luces. No, es un rubio. No, no, era pelinegra hasta antes de estar ya. Ahí, pero esta rubia. Esta joven se llama Génesis Piedra. ¿Cómo, cómo se llama? Génesis Piedra se llama. Una joven que ya anteriormente se la ha visto. Sí, así es. En la torre, pero en esta ocasión el ente de los hackers, pues ahí capturó al momento de una discoteca. Sí, sí, todo le vamos a contar. Antes nos mandaban, digamos, los fanáticos, los hackers fanáticos nos mandaban los videos y las fotos. Ahora nosotros mismos hemos podido pescarlo en roja. Y ahora entiendo por qué mi amiga Pérez decía siempre, es que ¿cómo voy a volver con él? Si siempre terminamos en lo mismo, con una mujer de por medio y poniéndome los cachos. Ahora les cuento. Pero a ver, ¿eso está hablando de ella en específico o está hablando en general? En general. Ah, pero no es en este caso. No, en general. Ella solo es un granito de arena más en la playa del amor del señor Pérez. María, gracias por su análisis. Después del video, ¿quiere acotar algo más? El análisis del video. Yo no quiero saber mucho qué pasa con Mafia porque Mafia está completamente enamorada. Así es, ya pudo Martí. Ya me ha pasado. Pero analicemos este video. Él está evidentemente en una farra, como que se da cuenta que lo pescaron. ¿Quién es esta chica? Hace un tiempo salió un latito un video. Sábado 29 de abril, aproximadamente 9 de la noche, me llegó a mí el primer video en donde ella aparecía junto a Brian de la Torre en una conocida fiesta, discoteca, algo así. Ella es Génesis Piedra. Génesis Piedra, una reconocida modelo, impulsadora de la ciudad de Guayaquil, obviamente. Ella, en ese momento, aún no era como que pública su relación. Nosotros, cuando lo hablamos, a pesar de que se nos trató de contactar, nunca quisieron hablar del tema. Sé de muy buena fuente y por amigos allegados a ella que existe una relación entre Brian de la Torre y Génesis Piedra. Y mira, qué bien, porque si sacamos cuenta, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya serían más o menos cinco meses que están frecuentándose. Y no se ocultan, porque ella, en redes sociales, sube historia con él. Ella, sí, de cierta manera, un poco más cariñosa. Él no es tan expresivo, pero sin embargo... El Jocelyn Challenge dice... En todo caso, por eso digo, el hecho de que no sea tan expresivo, no significa que no la quiera. No, pero hay un beso. Porque él nunca la ha expuesto en redes. Jamás la ha subido. Ni siquiera una historia le ha reposteado. Ahora... Ella sí sube. Ok. Ahora es diferente, señores. Un momento, y ahora me la toma, por favor. ¿Qué? Porque preste atención. Tenemos, para arrancar este lunes, dato perturbador. ¿Qué? 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 Esta chica de apellido, que es Piedra. Piedra, así es. Piedra. Y ahora, con que Lazo hace mención a las fechas en su libro gordo de Petete, botó los archivos. Yo tengo todo aquí. Y dice que fue en abril. Ok. Yo recuerdo... Sábado de 20 de abril. Muy bien que para aquel abril, esta chica Piedra hacía una serie de TikToks, una serie de videos, donde lanzaba indirectas. Indirectas. Es verdad. Que en ese momento, la gente armaba conjeturas y decía, es para María Fernanda Pérez. Y luego dicen que por qué toco el... Yo le pregunté a María Fernanda Pérez, voy a ser incidente, yo le pregunté a María Fernanda Pérez, me acuerdo aquella noche de abril, y le dije, María Fernanda, ¿quién es esta chica de apellida Piedra? Y me dijo, ¿sabes qué? No le pares bola, porque simplemente es una chica que quiere pescar a río revuelto. Y si me dijo eso... Y pescó. Y si me dijo eso, en ese momento, es porque la Pérez, en aquel abril, todavía tenía esperanzas de regresar con De la Torre. Ay, no, no creo. Era la piedra verdadera en su zapato. Por eso toqué el tema de María Fernanda y dije, que ella me contó de que cómo cada vez que ella quería volver o tenía la intención, aparecía él haciendo una metida de patas. Tiene toda la boca llena de razón, María Fernanda. Ay, no, que no tiene nada que ver con María Fernanda. Pero esa es la versión de Máfer. Ahora... ¿Por qué me va a mentir María Fernanda? Sí, a mí tampoco me va a mentir. Ella me lo dijo. Coinciden. Y pescó una corvina. Y tamaño grande. Sí, lo que yo veo es un resultado de amor. Aquí un resultado que Cupido ha trabajado bien. Porque al final, Máfer Pérez no se quedó con él. Él está con ella. Por eso ya se ganó ella. Entonces, cuando alguien quiere, tal vez solo por el momento, está. Pero esto es una relación. Están disfrutando, lo están pasando bien. ¿Sabes qué? Otra cosa. No, lo tenemos edad de la chica piedra. Sí, la chica piedra. Porque la vi como muchacha, como siendo más joven. Sí, no, esta no llega a los 30. Pero te cuento algo que sí es verdad. Ahora, la amiga, una gran amiga de ella, muy cercana. Y conocida a todos nosotros, que evidentemente vamos a guardar nosotros el sigilo. Ya la presenta oficialmente como su pareja. Ya su novia. Antes era para salir, para hacer un TikTok, para esto. Pero ya ahora, a estas alturas, según nuestra fuente, ya la estaría presentando como su pareja. Es más, esta persona dice que es muy amiga de ella, pero que Brian no la quiere, prefiere siempre alejarse un poco de todo lo que tiene que ver con la parándula. Ahora, estas tomas que estamos viendo, no es que ellos estaban, no. Ellos estaban muy protegidos adelante. Y su círculo de amigos estaba, de alguna manera, tratando de que se tomen fotos. Sin embargo, ustedes saben que ahora con un celular, un Zoom y todo. Ahí están las pruebas, se pueden ver todo. Qué miedo. En todo caso, yo estaba hasta en la primera fila. ¡Ah, qué hábito! En aquella discoteca de la noche del sábado, viendo aquel concierto. Ahora, yo le... Rey, pero no tendría... A ver, no tendrían por qué esconderse. Así es. Él es un hombre... Así es. No tendría esconderse, pero preferían a que no le vean. Sí, nunca se escondió. Claro, y Mafer también ya está en su vida. Nada debe, nada debe. Y por qué ocultarse al amor. De cierta manera, Brian de la Torre se hizo mediático debido a la relación que mantenía con María Fernanda Pérez. Ella sí era una persona, obviamente, que la prensa quería saber y todo. Él, al desvincularse de ella, perdió cierto protagonismo y efectivamente estas imágenes se volvieron a ser virales este fin de semana, pero no es que a él le interese salir o hablar o algo, porque no pertenece al medio, ¿no? Él es deportista o fue futbolista. En todo caso, no creo que les gustaría hablar cuando yo tuve la oportunidad de comunicarme con Génesis Piedra, porque yo sí me comuniqué con ella. Me dejó en visto, en azul. Así es. Así es, me hizo el feo. En todo caso, está feliz enamorada y yo me quedo con eso. Pero mira, mira, Lachito, no solamente a ti, nosotros hemos hablado ayer y hoy día, inclusive con ella, y simplemente nos lee y prefiere guardar... Y no tiene una mejor amiga. ¿Por qué? Una mejor amiga. Y ya la mejor amiga es la que nos cuenta. Y ya hablamos con los amigos de ella. ¿Y qué le dicen? La mejor amiga de ella no dice que sí, que ya la presenta como la pareja. Cinco meses ya. ¿Sabes qué? ¿Qué dirán el resto? Porque siempre, por lo que escuché por Mafer, este era un poco picaflor el muchacho, ¿no? Entonces los futbolistas tienen este don, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las mujeres se le despapayan. Y hablo por experiencia. Ya te vas a ver en público, en una discoteca pública, muestras lo mejor. Ahora, lo que sí es cierto es que Mafer, de alguna manera, comentó siempre... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si yo lo viví, ¿por qué me vas a decir a mí que no? Ok, chico, lo que les decía, en todo caso, Mafer siempre comentó... La cito, por favor, un ratito. Sí, de alguna manera siempre comentaba Mafer que a ella no le gustaba mucho la farra y que Brian, en cambio, sí. Entonces yo creo que está con alguien que también comparte sus mismos gustos, la farra, y por qué no distraerse un poco, lo están haciendo nada de malo, ¿no? Yo que soy farrera, si tuviera una pareja que no le gusta salir, se termina suicidando. Ok, chicos, bueno, en todo caso, felicidades para Brian y para... ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! Ahí se va esa frase. Ok, pero tenemos más información. ¿Qué se viene más adelante, Santiago, el duro de la paila acá? Señores, ráfaga el suspenso, Charly, porque este lunes estamos recargados de información y, por supuesto, primicias. En instantes vamos a conocer a esta joven, a esta joven rubia que al parecer ha conquistado el corazón de Arturo Rayo Vizcarra. Le vamos a contar absolutamente todo acerca de esta supuesta historia de amor que apenas había empezado. ¿Será que realmente al fin Rayo se vuelve a dar una oportunidad? ¿Decidió dejar atrás todo ese pasado lleno de locura, desengaño, amor y demás? Hoy se lo contamos solamente aquí en los Sakers de la Farándula. En pocos minutos todos los detalles, Rayo Arturo Vizcarra. Pero ya que hablamos de detalles, tenemos un interrogatorio. Se lo prometimos y lo tenemos, por supuesto, esta semana entre la reina de la prensa rosa y Eder Calderón La Roca. ¿Quieren ver un avance? Adelante. Mírame los ojos. ¿Por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? Soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser. ¿Hubo alguien atrás de esto? ¿Hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? Y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo. Tú empezaste, el caballero empezó atacando. A ver, ojo, no es que empecé. Quiero que quede claro. Mira, Mami Marían, cuando te hablo. ¿Tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era respectivo y era dañado? Se habla de que León Paredes tan toquetora. Dices que mi amigo, mi amigo, mi amigo del alma después de que falleció. Pero no fuiste a la boda, no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra. A ver, ¿qué? A coger palco. Este próximo interrogatorio realmente está fuerte porque Marían Zabaté siempre tiene las armas, o mejor dicho, siempre tiene el vuelto a cualquier billete. Es que tenía atorado hace mucho tiempo, ¿por qué motivo a razón de que de la nada viene Eder Calderón Larroca a decir de que ya no soy la que era antes y de que yo no he sabido qué hacer con mi dinero y que por eso ahora muero de hambre y que por eso estoy chida? Que no tiene ni para comer, le dijeron. Yo estoy ansioso porque yo sé que en ese interrogatorio se va a revelar el nombre de quién estaba detrás de la coger de la roca. Por eso. Así es. Yo voy a coger palco de ella porque ese interrogatorio está imperdible, señores, imperdible. La maldad, mi vida. Ya estoy aquí, se cuento la hora, ya para poner alarma aquí. Pongo ahorita la alarma. Sí, para estar pendiente ese interrogatorio. Imperdible, a coger palco, señores. No se lo puede perder el interrogatorio entre Marían Sabaté y Eder Calderón Larroca. Mírame a los ojos, a ti te digo. Dios mío, por Dios. Ok, díteres. Ahora sí, tiqui, 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 porque Cupido está recargadísimo y es que sigue flechando a las parejas, a los personajes de la parándula, posible romance, posible relación. Y es que Cupido podría estar ahí haciéndose la suya y es que esas imágenes de Rayo Vizcarra. En sus redes sociales, donde comparte con una guapa mujer, y les voy a revelar quién es ella, por qué hay esta fotografía. Vamos a ir analizando, ¿no? A ver. Ahí está la imagen, chicos. ¿Quién sube primero las fotos? Melina Pico. Melina Pico, al parecer, ella sube la historia y Rayo le repostea y también lo pone en su cuenta de Instagram. Ya, pero a ver. Esta es la música. Abajo, ¿qué dice? Ok, sí, es verdad. A ver, la primera prueba que denota efectivamente que ella subió la historia es porque él, al hacer repost, abajo se ve el nombre de él. O sea, él mismo no se va a etiquetar. Y además, otra de las cosas que se deduce allí, en ese reposteo de Rayo, es que él amplía la foto, pero al ampliarla le corta el nombre. ¿Con qué finalidad le corta el nombre? ¿Por qué oculta el nombre de ella? Si está la fotografía, ¿por qué tienes que obviar el nombre de ella? Porque ella lo etiqueta y él no la etiqueta. ¿Por qué ella dice el nombre y él no? ¿La amistad? Ahí está. Esa es la primera, justamente. Esa es la cuenta de ella. Y arriba está... ¿Dora, qué nombre dice? No le alcanzo a ver el nombre. Se lo voy a leer en este momento. Dice Melina Pico. Ahora, vamos a analizar la foto, ¿ok? En la foto están dándose las manos, si ustedes me permiten también ese mismo análisis, porque yo veo ambas manos sobre la mesa o no son manos. Para ustedes, en su análisis, están ellos juntándose las cabezas y no dice nada, pero uno en brazos, o sea, el de él... ¿Y quién le agarra a quién? No alcanzo a ver, pero ¿quién le agarra a quién? Él, con él. Él tiene el brazo sobre las manos de él. Eso es símbolo de protección, porque él está diciendo, aquí está mi mano, te estoy protegiendo. ¡Ándate a bañar, que te estoy protegiendo! ¿Sabes qué? Es un afán, es un afán. No hay un corazón en algún lado. Yo también me he tomado fotos así con féminas y no significa que tengamos algo. No hay un corazón, pregunto yo. Pero por supuesto que hay un corazón. Hay un corazón. Y arroba Rayo Arturo. Este símbolo. Corazón y el rayito. Y el rayito que ya está utilizado, ya está abriendo. Oye, ¿sabe lo que me sorprende aquí? Es que esta es una de las poquísimas ocasiones, por no decir la primera ocasión, ¿no? En que yo estoy viendo de que algo así. Y la canción, y la canción. Ok, chicos. Este es el análisis de lo que ella sube en su historia. Ella tiene corazón. Ahora vamos a ver lo que él repostea. O hace el repost. ¿Por qué le tacha el nombre? No entiendo. Ahí va. Adelante. Esto es lo de Melina. Ya. Esa es una foto que subió hace dos horas de nuevo. ¿Quién? Rayo. Hace dos horas subió la foto. Ok, ya con esa foto misma. Aquí lo que yo veo es que es la primera vez de que Rayo, el señor Rayo Vizcarra, está siendo público y de manera ya explícita, ya como bien lo dice público, ¿no? Ese romance, porque hasta ahora los otros romances siempre fue muy cauto y rara vez subía y lo escondía. Es el reposteo. Vamos a Rayo. Vamos a Rayo. Es el reposteo. Aquí está Rayo Arturo, que evidentemente ven ustedes la imagen recortada en la pantalla, porque es un reposteo, precisamente, donde también está la marca que utiliza, o la etiqueta que utiliza ella, y él solamente lo ha reposteado. En ese reposteo no la venció. Pero no se ve de quién es, y aquí viene mi conjetura o mi propósito. ¿Cómo no se ve de quién es? ¿Por qué no la nombra? ¿Por qué no? Porque tapa el usuario de ella. ¿Por qué no le tapa el usuario? Para protegerla. Tanta foto. ¿Proteger qué? A ver, yo le voy a decir proteger de quién. Dime proteger qué. Esto es fácil. ¿De quién? No es el teorema de Pitágoras que vamos a decir. Esto está facilito. Rayo es bastante cauteloso, cuidadoso con sus historias amorosas, con las personas que al menos se involucran. Yo me atrevería a pensar, yo, 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 me atrevo a pensar que lo hace, obviamente, por protección. ¿Por qué? Si es que fuera amor. Porque el mediático es Rayo. Quien tiene los miles de seguidores es Rayo. Y al repostear, lo primero que hace usted, o no me va a decir que no, no se venga a hacer, que usted ve una etiqueta, ve enseguida, se mete a ver quién es, cómo se llama, para zapear todito. Entonces, él está evitando eso, que le hagan daño. Como decía hace rato Dora, que la gente no tiene piedad en las redes sociales, así sea para molestarte con J, se mete a ver tu foto, mandarte un DM, etiquetarte y decirte muchas cosas. ¿Pero daño por qué? ¿Qué rayo es un buen chico? ¿Por qué le van a hacer daño a él? Yo quiero hacer la prueba. Ok, en este análisis que dicen, claro, él amplía la imagen para que no salga reflejada el nombre de ella. Pero cuando tú haces repost y tú clicas en la imagen, no te manda directamente a la cuenta, entonces no tiene sentido que elimine, o sea, que suba más la foto. ¿Para cómo? Al parecer él no sabía eso. No, porque esta de aquí, este de aquí no es un repost de ese que tú, que te pone el mismo. Voy a hacer la prueba. Yo creo que él hace la captura y comparte esa captura, porque al hacer la captura, es como que puede poner Zoom para que no salga el nombre. Ahí es diferente. Ya si es captura, ahí sí es diferente. O sea, no sabe qué, mira, yo ayer, yo estuve buscando a Melanie todo el día, de hecho la llamé por teléfono, pero me acordó, ya, pero en todo caso tengo que dar la información más adelante de los que hay en el mismo. Por ahora analizamos que es obvio, borra el nombre porque no es un ripost común y corriente donde te llevaría a la cuenta de ella, sino que te voy a hacer una captura para que no digas de que yo soy malo, para que no digas de que yo también lo pongo de mi parte, yo pongo mi medio corazón. Hago una captura y lo subo. ¿Por qué protegerla? Ahora, ahora, Mariana, es necesario decir que nosotros no estamos afirmando que ahí hay una relación. O sea, estamos analizando la foto, basándonos en esa foto, estamos lanzando diferentes hipótesis. Al final usted sabe, ¿qué pasa si usted se queda con su mejor versión? El público decía, a mí me huele. Pero la cito que está medio callado. Eso es peligroso. Me hace sospechar que tiene más. Miren, 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 en este momento, Rayo está en vivo con Melina Pico. A ver. O sea, ya no es una fotito, es un en vivo. Es un en vivo. Un live. Graben, graben, graben. A ver, pregúntenle. ¿Cuándo lo hemos visto haciendo un en vivo con otra chica? A ver, ¿qué le preguntan? ¿Quién es en la cuenta de Rayo, por si acaso? Aquí está, ahí está Melina. ¿Cómo se escucha en el micrófono? Mira, mira, pero ¿saben qué? Escuchemos, escuchemos. ¿No lo podemos oír? Ahí está Rayo, no porque puede hacerlo en una publicidad. ¿Y qué le preguntan? Ahí está ella. ¿Qué le pregunta el público? ¿Qué dice el público? Bueno, yo quiero contar un poquito quién es ella. Ridículo le dice la gente. Quiero contar quién es ella porque también la gente se preguntará. Está saliendo en el programa. En vivo, en el programa. ¿Qué? A ver, en vivo. Señoras y señores, este video está haciendo un live desde la cuenta de Rayo. Está en el carro y está, evidentemente, un color chica brasileña con la que subió fotos en esta fin de semana. O sea, ¿está en Machala o está en Guayaquil? Amiga. ¿En qué lugar? ¿Dónde está? No, está aquí. Está en Machala. Está en Machala. El otro día puso que está en Machala. Ahí está. Ok, la chica es guapa. A él se lo ve. Dicen que no debemos asegurar porque no nos consta. Pero a mí me huele amor. Y la experiencia no es una coincidencia. Yo siempre me cuelgo de eso. Y quiero decir algo. Mi alfato mariancístico dice de que aquí hay gato encerrado. Bueno, yo le voy a... Quiero decirles algo. ¿Qué? Finalizaron el live. 1.300 conectados. A la gente no le gusta el chisme. Le encanta. Pero ¿sabes qué, Dora? Mira, yo hablé... Ayer la llamé mil veces. No respondió. Pero ya luego... Ok, la verdad es que es necesario repetir que dentro de nuestro análisis de la publicación de la chica y también del repost o captura que subiera rayo Arturo Vizcarra, ese análisis, las manos entrelazadas, las cabecitas juntas, el corazoncito con un rayo que ya está usado, definitivamente hace que todas las alarmas de la farándula se enciendan. Ahora, ¿por qué terminaron el en vivo cuando...? ¿Será que hacemos caso a la moderadora del programa? No. Gracias. ¿La cito? La cito. Bueno. Es tan grueso. En todo caso, en todo caso, ¿quién es Melina Pico Arevalo? Es lo que muchos se preguntan. Desde ayer, de cierta manera, ella salió del anonimato definitivamente por subir una foto con Rayo Vizcarra. ¡Guau! Exacto. Esa es la foto. Y a ver, yo conozco perfectamente al círculo de Melina Pico. ¿Lo conoces? Exacto. Conozco al círculo. Me comuniqué directamente. Ella es cantante profesional. Aparte, es modelo impulsadora. Y también tiene un horario de oficina de lunes a viernes. Rayo viajó. Ella no es de Machal, ella es de Pasaje. Rayo viajó a Pasaje porque fue el cumpleaños del mejor amigo de ella. Estuvieron en la celebración, en la foto anterior, en el reel anterior. Pudimos observar la foto donde estaban los dos junto a otra persona. ¿Quién es el mejor amigo de Melina? Ella, según lo que me dicen mis contactos allá, efectivamente sí mantendría una relación con Rayo que no tiene absolutamente nada de malo porque es una chica soltera, es madre de familia, tiene un hijo pequeño y está a tan solo días de cumplir 26 años. ¿26? Así es. Está a días de cumplir 26 años. Una fecha muy especial para ella porque era como que una promesa que le había hecho al abuelito que ya no está en este mundo. En todo caso, nosotros, yo me comuniqué con Rayo también, le pregunté a Rayo y básicamente Rayo lo que me dijo fue de mi vida privada no hablo. Pero como yo siempre lo he dicho, una imagen habla más que mil palabras. Y me da muchísimo gusto que Rayo ahora sí le esté dando, de cierta manera, su lugar a Melina, quien es una chica que al parecer sí ha calado hondo. Y me imagino, me imagino que efectivamente Lady Melina, me imagino que existe ya una relación seria porque eso no es amistad. No, 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 eso no lo podremos asegurar. Bueno, no, no, no. La gente que conversa conmigo me lo dijo así. Gracias, no tengo razón, pero aunque ellos te hayan afirmado, confirmado que ahí hay una relación, nosotros no podemos asegurarlo porque no es, no tenemos las pruebas de ello. Pero ¿quién se toma una foto así? ¿Quién se toma una foto así? Sin embargo, nosotros tenemos que ir a buscar a la fuente. Es verdad, Rayo siempre ha mantenido o ha tratado de mantener su vida privada muy alejada, pero en el momento de que abres esa puerta publicando una imagen, sabes que todos queremos conocer un poquito más de lo que sucede. Reinaldo. Así es, mi querida Dorita. Efectivamente, desde que supimos esta noticia inmediatamente, tratamos de contactarla por todos lados. La llamamos por teléfono, le decimos llamar de amiga, pero prefirió callar. Estaba con Rayo, pues estaba con Rayo. Antes de la insistencia, decidió respondernos muy amablemente a una conversación vía WhatsApp. Y lo primero que me preguntó es que quién le dio mi número, pero estaba sorprendida, ¿no? Mucho más cuando le dijimos que era de hacker. Bueno, yo le hago que sí, que te felicito, que estás con Rayo. Y ella solamente me supo decir, ¿sabes qué? No pienso hablar nada de mi vida privada. Pero ni lo afirmó ni lo negó. Al decir, no pienso hablar de mi vida privada, deja una ventana abierta para que nosotros especulemos. Porque si no hubiera estado de saber que yo no tengo nada con Rayo, déjeme, no quiero hablar al respecto, basta. Pero tampoco lo afirmó. En todo caso, nos dejó esa ventana abierta para que nosotros elucubremos nuestras ideas. Pero tras lo que hemos visto, el análisis de la foto, los comentarios de los chicos, hace pensar que efectivamente ahí hay algo más de una ansiedad. Hace pensar, pero no podemos asegurarlo, porque mientras los protagonistas no lo confirmen, quiénes somos nosotros. Así es. Nos vamos a un corte y regresamos con más de The Hackers de la Farándula. ¡Salud! Porque tenemos una noticia riquísima que contarles. Hay un café aquí que nos encanta a todos. Es el nuevo Cicafé Gold. Un café heliofilizado con más aroma y más sabor. Cicafé Gold, el café como te gusta. Tienes que probarlo ahora. ¡Salud, chicos! ¡Salud! ¡Salud, ahorita! ¡Dieter! ¡Al pie, tiki, tiki, tiki! Porque luego querimos conocer sobre la ruptura amorosa de estos actores, Adriana Bowen y Ricardo Belastegui. Luego que los protagonistas no quisieron hablar del tema de esta ruptura, abordamos a una de sus amigas del actor, de Ricardo Belastegui, Valentina de Abreu. Y esta fue su reacción. La chama. La chama ante esta ruptura. Veamos la nota. ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! Está separada. Mucha gente, inclusive, te está vinculando con Lue Mancilla. ¿Qué es cierto de tus amigas? ¿Qué significa Ricardo en este momento en tu vida, mi vida? ¿Estás con Ricardo Ollano? ¿Soltera o no? Dicen que le ha sido infiel a Ricardo con Lue. Buscamos a Valentina de Abreu, una de las amigas más allegadas del actor Ricardo Belastegui, con quien trabaja en obras de teatro. Le preguntamos sobre la ruptura de Adriana Bowen y su amigo. Y esto es lo que nos dijo. ¿Ya sabía Ricardo Belastegui eso de su relación? Porque es el que terminó con Adriana Bowen. Lo vi en la entrevista de la cita y yo me quedé como, no entiendo nada de qué está pasando. ¿Te han dicho algo, Adriana? Nada, nada. O sea, incluso trabajando aquí no sabía nada. ¿Ella viene acá al lugar donde trabaja Ricardo Belastegui o ya no tiene mayor contacto? Realmente no la he visto, pero yo no estoy todo el tiempo acá. Entonces también me imagino que como ella está también full con su reality y todo esto. ¿Cómo lo has visto a Ricardo? ¿Lo has visto un poco triste, bajoneado? Porque es una relación, un matrimonio de muchos años y que en un momento otro termina. Él no ha contado nada, él no ha dicho nada, ella tampoco. No los he visto ni juntos ni separados, o sea, realmente. ¿Tampoco él ha estado con otra chica? No, no, para nada. Igual sería una pena que hayan terminado sabiendo que un matrimonio, tú siempre has estado a favor de las relaciones largas. O sea, de doliera mucho, todavía ves ver que esta pareja llegue a su fin. No sé si terminaron o no, pero espero que no, porque de verdad que sí son una pareja muy linda y que me gusta mucho unida. Pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quiere y lo mejor es terminar. Pero como te digo, no sé si terminaron o no. En tal caso que así sea, espero que los dos puedan sanar y puedan estar bien pronto. Aparte los dos son muy buenos padres, los dos son maravillosos, profesionales, son súper buenos. Entonces, realmente, no sé si sea un rumor o no. Igual, si estuviesen separados, igual Adriana puede rehacer su vida con otro chico. Y si es con Luma así, podría ser. Claro, o sea, es lo mismo que yo dije cuando terminé con Daniel, que me preguntaron, ¿está con Nathalie Carvajal? Y yo les decía, no sé, no sé si están o no, pero nosotros nos separamos y él tiene derecho de rehacer su vida porque es una persona soltera. Igual eso es lo mejor a Ricardo y a Adriana y pues si llegase cierto que hayan terminado, pues igual vas a estar tú sobre para apoyarlos como amigas. Claro, por supuesto. Independientemente de lo que pase, siempre vamos a ser amigos. No sé, no sé, no sé si fuera una respuesta diferente. Imagínense, si fuesen reales los rumores, ella no estaría en la posición de confirmar una situación tan delicada como esta. No va a vender a la amiga, pero en todo caso, ya dicen, cuando se hablaba de que el ex de ella andaba con Nathalie Carvajal, yo decía, yo no sé, a la final eso nunca se confirmó. A ver, aquí hay dos cosas puntuales. Una, yo he trabajado en pop-up y siempre han estado Adriana y el dueño de pop-up, o sea, el esposo, han estado juntos. Claro que el reality podría dar un poco de distancia, pero siempre han estado los dos. El hecho de que no estén los dos en pop-up al mismo tiempo, ya habla bastante del tema, ¿no es cierto? O sea, del teatro donde ellos trabajan. Eso para mí allá es como sospechoso. Obviamente, Barbarita, que es la mejor amiga, nunca me va a decir nada. ¿De quién? ¿Mejor amiga de él? La mejor amiga de la Bowen. De Adriana. Una de las mejores amigas. Pero pues que se fastidie o que se moleste o que me arrugue el seño, ya para mí dice bastante. En todo caso, yo creo que lo que al menos se especulaba o se decía con el comentario o con la declaración de Valentina de Abreu, toma fuerza. ¿Por qué? Porque ya en el hecho de decir que ya no es recurrente al teatro, está encendiendo una larga que prácticamente ya no va más. No sabemos actualmente cómo habrán sido también los términos de la relación, si quedaron en buen plan o en mal plan. En todo caso, se ve que juntos, pegados, no están. Y en este caso, Abreu lo cuenta, pero no veo que lo cuenta de manera maliciosa. No, no, no. No, porque debe meter cucharos, por estar bien a zapas. No, ella habla de manera general y lo dice porque son sus amigos y obviamente los vio juntos en ese romance y ahora hasta podría dolerle su corazón. Una pequeña cosa que salté y es que, y a mí me sucedió en algún momento, cuando tú trabajas con alguien mucho tiempo, cuando tú compartes más con las personas del trabajo, cuando es hombre, que con tu familia, hay un nexo, un nexo, una afinidad que siempre con uno terminas con un match. Bueno, Adriana y Ricardo Velastegui están separados desde abril del presente año. Me lo dijo una fuente muy fidedigna, muy confiable. Ellos han decidido de la manera más madura manejar esta situación. Y sí, efectivamente, terceras personas pueden, de cierta manera, estar a favor o en contra. En todo caso, nosotros respetamos mucho que, bueno, pues puedan hablar en algún momento. Si es que le dejan. Adriana, me lo dijo a mí, yo no tengo ningún inconveniente en hablar contigo siempre y cuando exista la autorización, porque obviamente ella se debe a una casa televisiva, lo entiende. No, no. Rey. Así es. En todo caso, yo creo que si están separados, pues no lo han hecho público, es problema de ellos y nosotros tenemos que respetar esa decisión. Pero ya es un secreto a voces, ya la misma amiga lo dijo de pronto entre líneas, porque nunca afirmó ni negó nada. Pero ya es más que claro, pues que esta relación con Abilio y Seracito ya tiene ya algún tiempo, de que todos se vienen comentando de que esto ya habría terminado. Claro, yo sí la noto un poco afectada a Valentina, porque siendo alguna ella es muy amiga de Ricardo, incluso trabaja juntos. Ella ha visto que no han compartido momentos juntos, tampoco ni la ha visto, pero si fuese lo contrario, ellos dicen, no, ellos siguen juntos, yo los veo. No fue una respuesta de ella, no fue una respuesta diciendo, yo los veo compartiendo, eso es mentira, esos rumores falsos. Pues no, porque hay amigos que salen también a desmentir ciertos rumores que pueden existir. No, pero ella no lo dijo. No, pero si es mentira, una amiga salte y dice que estás loco, nada que no. Yo lo vi junto, la gente se me ha pasado. Yo me acabo de enterar que son amigos. Es una respuesta espontánea, sin disfraz. Son amigos muchos años. En todo caso, que tengas afinidad para un compañero de trabajo del sexo opuesto es muy fácil. Ok, chicos, les mandamos un abrazo a Adriana, a Ricardo y por supuesto a su amiga por darnos esa entrevista. Sabemos que la manejo con pinzas porque es un tema que no le he conocido. Así es. Santiago. Vamos con una información de último momento. Hace menos de una hora se dio a conocer efectivamente la lamentable partida del cantautor español José Luis Perales. Falleció a sus 78 años de edad de un infarto fulminante. José Luis Perales destacó a lo largo de su carrera más de 46 años en el ámbito de la música, no solamente como cantante, sino también como escritor. Justamente estamos escuchando de fondo uno de sus temas que queda icónico en la memoria colectiva de todo un universo. Él vino acá a Guayaquil varias veces. Muchas veces y tiene canciones que, bueno, sus letras le han cantado un montón de famosos. Un velero llamado Libertad y Cómo es él, en qué lugar te se enamoró. Justamente, tanto marcó la carrera, el mundo musical Perales, que uno de sus temas. Y se marchó, fue usado por políticos durante muchísimos años. Y si no de alguna España está de luto, un gran artista que dejó un gran legado en sus canciones y si no de alguna pues siempre marcó un antes y después de la música. Yo recuerdo haberlo visto en el show de Bernal, en el Desaprecio Show de Bernal aquí en el Coavista, justo en este horario, varias veces cuando era un muchacho, pues veíamos y estaba invitado ahí, pues, José Luis Perales, cuando estaba en su mejor momento definitivamente, ¿no? En todo caso, una lástima para los que disfruten de la música romántica, porque música romántica como la de él, pues, ya casi no. Pero su legado perdura, eso no nos lo quita nadie. Su legado y queda guardado en los niños, en ese tema, que canten los niños. ¡Que canten los niños! ¡Que alcen la voz! ¿Saben qué? Recuerda su icónico tema y cómo es él que lo interpretó, que lo interpreta ahora, Marc Anthony, muy a su estilo, pero que él lo invitó al escenario de Viña del Mar a subir y compartir con él ese tema tan maravilloso. Que en paz descanse y sí, su música trascenderá. Quisiera decir tu nombre y regresamos con más de los hackers de la parambola. ¿Por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? Soñé con este momento, de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser. ¿Hubo alguien atrás de esto? ¿Hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? Y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo. Pero tú empezaste, el caballero empezó atacando. A ver, ojo, no es que empecé. Quiero que quede claro. Mira, mami Mariano, cuando te hablo. ¿Tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito? Se habla de que el León Paredes, tanto que tú ahora dices que mi amigo, mi amigo, mi amigo del alma después de que falleció. Pero no fuiste a la boda, no fuiste a algunos eventos. Y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra. A ver, ¿qué? Lo que nos dijimos la Roca y yo no es nada comparado con lo que nos acaba de llegar a nuestros celulares múltiples. Ok, chicos. Eso, eso, el interrogatorio lo verá completito. Aquí, por supuesto, los atleta la farándula. Y completo, queremos ver la segunda oportunidad. Ahorita yo quiero ver. Prepárate para un emocionante viaje ahí. Bien. Lleno de intrigas y segundas oportunidades. Segunda oportunidad. Llega a tus pantallas de Ecoavisa de luna a viernes a las nueve y media de la noche. Acompaña a Dennis mientras enfrenta desafíos inimaginables. Una desaparición, bancarrota y desamparo. Y Dios mío, no le pueden pasar cosas. Podrá encontrar esperanza y coraje para superar esta difícil situación. No te pierdas esta cautivadora novela llena de sorpresas y giros inesperados. Una historia que tocará tu corazón y te mantendrá al borde del asiento. ¿A qué hora? Nueve y media de la noche, por supuesto. Por la señal de Ecoavisa. ¡Ecoavisa! ¡Y ahora sí! ¡Rafa de sus peces, señores! ¡Rafa de sus peces! ¡Rafa de sus peces! Señores, tenemos que darles una noticia de último momento. El velero acaba de regresar. José Luis Perales no está muerto. Así lo acaba de confirmar un medio de la televisión mexicana. Se acaban de contactar con el hijo de José Luis Perales y dicen que mi papá no ha muerto. Es una noticia que realmente nos queda igual todavía la duda porque son medios oficiales, los medios españoles, que han dicho efectivamente que el señor murió. Sin embargo, este canal mexicano dice no. Hemos descartado esa posibilidad porque nosotros hemos hablado con el hijo. De igual manera, vamos a estar pendientes porque es una noticia en desarrollo. Inclusive, hace solo 16 minutos el diario de la República lo ha reposteado como muerto, pero hace ya 7 minutos la razón dice que no ha muerto. O sea, realmente está buen merengue, una merengue que lo que le pasó. Llámelo, Reinaldo, llámelo. Mañana me digo más. No vamos a un corte, regresamos con más de los hackers de la parada. No te queda de otra. Te quedan en mentiras las redes sociales mentirosas. Señores, métale Rafa de sus peces por aquí. Me acabo de contactar con José Luis Perales. Así es. Me acaba de enviar un video desde la ciudad de Londres, ciudad donde se encuentra, y lo vamos a escuchar en este momento. 30 segundos. Hola amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más poco que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Ok, José Luis, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber enviado ese video también. Lo máximo, Santi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!